en esta oportunidad vamos a mostrarles cómo crear una cuenta en gmail ingresamos a la página gmail.com esperamos unos segundos a que cargue les estoy mostrando la página gmail totalmente cargada entonces vamos a crear una nueva cuenta le hacemos clic en este botón nos dirige esta página donde nosotros vamos a llenar todos los campos correspondientes como pueden apreciar yo llené todos los campos en esta oportunidad me han pedido crear una cuenta para una de las sedes internacionales que viene a ser Barcelona el nombre va a ser Barcelona, el apellido Duet el nombre de usuario va a ser barcelonaduet.com la contraseña va a ser correspondiente a cada una de las sedes la fecha de nacimiento me han brindado esta fecha que viene a ser uno de los coordinadores de aquí de Duet el sexo es hombre, el varón y el número móvil que cada uno le corresponde poner una dirección correo alternativa es para tenerlo de apoyo si es que tenemos alguna falla con la cuenta el código que nos brinda el mismo gmail para nosotros introducirlo y aceptamos los términos y condiciones y le damos siguiente paso como pueden apreciar ya la cuenta ha sido creada nos está pidiendo una foto pero en esta oportunidad no vamos a agregar solamente le damos paso siguiente y esperamos a que cargue la última página en esta página ya nos da la bienvenida a gmail significa que nuestra cuenta ha sido creada satisfactoriamente y lo que hacemos para confirmar es ir a gmail ir a nuestra propia página de gmail nos va a redireccionar a nuestra cuenta en estos momentos está cargando está cargando nuestra cuenta de gmail como pueden apreciar el nombre barcelonaduet el cual nosotros pusimos al principio y aquí ya pueden apreciar nuestra cuenta de gmail nuestro usuario barcelonaduet estos son correos que el gmail mismo te brinda que nos envía dándonos la bienvenida y para cerrar le hacemos en barcelonaduet el nombre del usuario y le hacemos clic acá y ahí cerramos nuestra cuenta bueno eso ha sido todo muchas gracias 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 gracias